La parte por el momento del empate, por la consecución del resultado en el caso de San Martín. San Martín que ahora se podría, no digamos jugar porque quedan cinco fechas, pero podría definir su permanencia en los dos partidos siguientes ante la Uy Alianza. Este es un penal de Salas que sí, le traba la pierna a orejuela. Claro, ya le había ganado aquí la posición y después lo traba Salas para... Un pésimo resultado para Ayacucho si quiere salir más cómodamente del fondo, más tranquilo. Sí, es otro equipo que tiene que cuestionarse. Vuelve a pelear el descenso. Ayacucho, ¿no? Esta temporada, al igual que la pasada. Este es un golazo. Gol de Zucar. Golazo de Alex Zucar. Arrancó con dos puntas, Chemo, cambió su sistema. Que no tenía peña. Ahora, opinión personal, ¿no? El colombiano Palacios andaba muy bien, ¿no? No entiendo por qué... No, pero es que salió lesionado. No, no, pero entró este partido. Ya sé. Sí, pero creo que no estaba tal vez para iniciar. Rara intervención de Villasanti defendiendo con el pecho. En el gol, buena definición de Alex Zucar. En esta que le quedó más allá de que estaba invalidada, parecía Michael Zucar. Parecía... Claro. No, Michael no le daba. Yo te supongo igual de... Sí, es una jugada preparada. Una jugada preparada de la lucha, ¿no? Una cortina para que Sixto Ramírez llegue totalmente solo al cabezazo. Primero gol, veíamos. El primer gol en el año de Sixto. Ramírez. Neira jugó bien en Intiá. Sí, sí. Le digo por ese lado siempre. A ver. No, le dan el pecho, ¿no? El pecho. Aunque con las que cobró Varo la semana pasada en Trujillo, esta la podía haber cobrado tranquilamente. Y con la que se cobró hoy en el partido de Cristal. La que cobraron hoy a Ramírez. Sí. Desperdicia algunas chances. Tiene posibilidades, ¿eh? No, hay acuto para... En su búsqueda después a Martín por querer empatarlo, ofrece algunas concesiones y es... Si no cobraba a este... Es similar al penal que le cobraron el otro día. Similar. Un... Pasa rápido y... Y el defensa de estiempo, ¿no? Y el defensa de estiempo lo traba claramente, ¿no? El empate de Joel Sánchez. El 2 a 2 definitivo. Una igualdad que deja a la San Martín con mejores sensaciones, ¿no? Un empate en Ayacuches es como una victoria, ¿no? Sí. No, 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 no Gracias por ver el video.